La capital del mundo tolteca Hace mil años fue la capital del mundo tolteca, la civilización de incierta procedencia que dominaba gran parte del México de entonces. Ocupaba 16 kilómetros cuadrados y albergaba 60.000 habitantes. Su verdadero origen se confunde con la leyenda, su final también. En un buen día sus habitantes comenzaron a desaparecer sin causa aparente. Cedieron su legado a los aztecas de Teotihuacán y a los mayas de Chichemizá. Los restos de la ciudad sirven en el estado mexicano de Hidalgo recordándonos que aquellos hombres bautizaron al lugar como Fuente de Luz. O lo que es lo mismo, Zula. Cuando los conquistadores españoles llegaron allí los toltecas eran recordados como unos sabios. Así pensaban sobre ellos los aztecas que decían que conocían las cosas ocultas como escribiría el cronista Bernardino de Sagún. Habló también sobre ellos Juan de Tortemada que los calificó de descendientes de la era de los gigantes. Decía que eran unos fantásticos constructores y que eran altos, muy altos. Su historia está ligada a la del dios civilizador que es al cual aquí las leyendas lo convierten en fumador de Tula. Se dice que este ser de elevada estatura, barbudo, teza, blanca y vestido con largas túnicas prohibió el sacrificio. Regonó que las ofrendas a los cielos se debían hacer con mariposas y flores, nunca con humanos. Él representaba a alguien mientras a Ekeldiose, el que está a tal Piltroca, simbolizaba el mal. Ambos entraron en una lucha terrible, una lucha entre la luz y las tinieblas. Venció la oscuridad, que Zalcoalf como consecuencia emigró. Explican que zarpó hacia el mar oriental, convirtiéndose en una estrella del firmamento. A partir de entonces, volvieron a practicarse cruentos sacrificios humanos, los más terribles que recuerdan los tiempos. Las leyendas sobre los toltecas y sobre Tula en particular difieren según las tradiciones y los lugares. Se sabe, eso sí que fue fundada durante el siglo X, pero se conocen referencias a un antiquísimo pasado, El comienzo de las exploraciones arqueológicas del lugar en 1941 arrojó algo de luz. Se confirmó que la nueva Tula, la capital tolteca, tenía la antigüedad referida, aunque se encontraron restos que aludían a la población civilizada del lugar al menos desde el año 200 después de Cristo. Lo que no se pudo averiguar si Tula fue Tulán, la legendaria y primitiva ciudadza de Tolteca, un lugar repleto de oro y palacios espectaculares. El mayor de los misterios de Tula lo encontramos en una pirámide escalonada y truncada. Tiene cuatro niveles. Se le conoce también como el edificio de los Atlantes. Eso se debe a que en su parte superior se encuentran cuatro gigantescas estatuas de piedra que representan a seres de aspecto humano. Miden cuatro metros y sesenta centímetros de altura y uno de diámetro. Pesan más de ocho toneladas. Se desconoce cómo las tallaron. Oficialmente se estima que las estatuas representaban a guerreros toltecas que sostienen en sus manos diversos símbolos y que evocan la figura de Quetzalcóatl. Además su disposición hace pensar que sostenían el techo del templo. Pero para los estudiosos más críticos esta hipótesis es sacoja. Ciertamente, así es. Observando atentamente el rostro de las estatuas percibimos que sus cuentas oculares, su nariz canchura y su expresión vacía en poco o nada podría coincidir con la imagen de unos guerreros toltecas al uso. A partir de aquí, las interpretaciones se han disparado. Los relatos sobre Quetzalcóatl que han sido interpretados por algunos como la narración de la llegada de unos hombres procedentes de otras tierras sirvió para que se identificara a los gigantes como atlantes. Pero esta denominación procede de la palabra atlats, una especie de lanzadardos que parecen portar las estatuas. Lo curioso es que estas y otras armas que llevan consigo parecen metálicas y sin embargo los toltecas no habrían trabajado el metal según nos cuenta la historia. Otros investigadores han ido más lejos. Así, autores como Von Däniken han visto en dichas armas algo parecido a portentosos instrumentos tecnológicos. La raza desconocida de los guerreros acabó por servirle para aventurarse en exceso e identificarlos como astronautas procedentes de un lejano mundo. Seguimos preguntándonos quiénes eran esos guerreros. Quizás fueron hombres procedentes de un lejano continente. Y seguimos preguntándonos además cómo un pueblo que ni conoció la rueda ni el metal fue capaz de cortar piedras y trabajarlas como si fueran de goma y desplazara enormes bloques pétreos como si se tratara de papel. A veces no hay más remedio que aceptar que las hipótesis más heterodoxas son las que mejor explican algunos misterios del pasado.